Este hostal está ubicado en El Molar, en un hermoso paraje de la Sierra Norte de Madrid. Cuenta con conexión wifi gratuita. Se encuentra cerca de la Autopista 1, que une el norte de España con Madrid, situada a 40 kilómetros. Todas las habitaciones del Hostal Alcudia Sierra Norte tienen una bonita decoración. Están equipadas con calefacción, ventilador y televisión de pantalla plana. También incluyen un minibar y un baño privado con artículos de tocador. El Hostal Alcudia tiene una terraza y ofrece servicio de limpieza en seco. En la recepción se pueden alquilar bicicletas y cerca del establecimiento existe un club de vuelos y un motor. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.